¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos, la verdad, francamente contentos, porque en este nuevo tiempo, en esta nueva etapa por la que vamos a transitar los socialistas, pues damos un paso hacia adelante con una ejecutiva renovada, muy, muy amplia, que enriquece mucho el potencial que tiene el partido, la cantera, y también el talento de los socialistas y las socialistas de Castilla-La Mancha, que en este nuevo tiempo de los próximos cuatro años, tan importante que tenemos por delante, pues se van a poner a trabajar manos a la obra para trasladar a la ciudadanía, a la sociedad, un programa que esté ajustado a las necesidades de los ciudadanos de la región, que vele por el bienestar social de Castilla-La Mancha, que refuerce los servicios públicos, políticas socialdemócratas, que se afiancen ese estado de bienestar que tanto defendemos los socialistas en la región, y que a la vez sea un proyecto competitivo, innovador, moderno, y que se adapte a las exigencias de los nuevos tiempos, y para eso necesitábamos a lo mejor del partido. Y estamos francamente contentos porque hemos sabido aglutinar todo tipo de perfiles, gente joven, gente con experiencia, gente con representatividad en las instituciones, gente que no tienen cargos, pero que quieren arrimar el hombro para aportar su talento a la causa, y en definitiva un equipo muy variado de hombres y mujeres, por supuesto equilibrado en cuestiones de género, equilibrado en territorio, y ante todo con muchísimas ganas de trabajar. Y estamos francamente contentos también por el apoyo incuestionable de los compañeros y compañeras, de los delegados, que de forma que supera el 99,4%, nos han dado el apoyo, y estamos por eso también muy agradecidos. ¿Aumenta también el número de componentes de esta ejecutiva? ¿Aumentan las secretarías? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos muchísima cantera, y que no queremos desperdiciar el más mínimo compañero o compañera que se pueda quedar sin ayudarnos, queremos que esté todo el mundo. Entonces, queremos aglutinar a cuanta más gente mejor, no tenemos ningún problema ni queremos que esto esté cerrado a solo una élite, sino que queremos, pues lo que he dicho antes, recoger todo el talento que tengamos en cada una de las zonas o provincias, y hay muchísimas áreas en las que queremos trabajar y que no podemos abandonar, cuestiones específicas muy, muy relevantes para la región, como puede ser el reto demográfico o el sector agroalimentario, y trabajar específicamente en modelos de desarrollo económico, que entendemos que en nuestra tierra puede haber potencial. Y queremos que esta ejecutiva esté especializada en áreas muy importantes para nuestra economía, pero también para la defensa y la implantación de nuestras propuestas. Incluso queremos autocontrolarnos más y tener determinadas áreas que velen por nuestro propio cumplimiento de nuestros compromisos. Y eso hace que tengamos una ejecutiva que es amplia, que es muy diversa, pero que va a estar muy, muy, muy activa para poder hacer todo lo que tenemos comprometido con nuestros ciudadanos, y más en los próximos dos años, que afrontaremos un periodo electoral y queremos tener la máquina totalmente engrasada. Sí, llama también especialmente la atención a nuestra secretaria y el cumplimiento de los objetivos. Nosotros siempre, nos gusta decirlo, estamos cumpliendo el programa electoral, tenemos un altísimo nivel de cumplimiento y lo hacemos porque la convicción de nuestro secretario general, el presidente, Emiliano García Page, es cumplir con la palabra dada, va en nuestro ADN. Miramos a la cara a la gente, les escuchamos, queremos conocer sus necesidades y después nos comprometemos y lo cumplimos. Pero, por si acaso hay alguna duda, tendremos a un comisionado que se encargue de velar porque tengamos la absoluta garantía de que cumplimos nuestra palabra. Somos gente normal y corriente que quiere hacer lo mejor que puede y que sabe por el bien de Castilla-La Mancha y de los ciudadanos. Y en eso también queremos tener también como una especie de indicador de calidad o de cumplimiento de nuestras propuestas y también podérselo mostrar a los ciudadanos y también a los compañeros dentro de cuatro años. Luego también los principales cargos dentro de la ejecutiva son los mismos que en la anterior y como es su caso, ¿significa esto una línea continuista con el proyecto de García Page? Bueno, hablando en primera persona, yo interpreto que el presidente confía en nosotros, que hemos sabido hacer un clima de máxima confianza e incluso intimidad en el sentido de si las cosas funcionan, si somos un equipo integrador y cohesionado, diverso también por la parte territorial que ha funcionado durante estos años, que hemos acompañado al presidente cuando no estaba en el gobierno, cuando empezaba desde los tiempos de Cospedal, que fueron durísimos y estuvimos unidos, jamás hubo una fisura, incluso cuando estábamos en la oposición, y que fuimos capaces de alcanzar la mayoría sólida que nos dieron los ciudadanos y además mejorarla en las últimas elecciones. Y en el ser presidente se siente acompañado, cómodo y con un equipo de la máxima lealtad. Y yo me siento muy agradecida precisamente por eso, porque el presidente siga confiando en la parte, en el núcleo más cercano, en la que siempre hemos estado, al fin y al cabo llevamos la misma trayectoria que él. Muchas gracias.